Vamos a hablar hoy del Clean Pool. Es un movimiento muy utilizado en las planificaciones de halterofilia para trabajar la salida del clean, pero por lo general no se ejecuta de la manera correcta. ¿Sabes para qué se utiliza? ¿Sabes cómo ejecutarlo? Es un movimiento que nos va a ayudar a fortalecer muchísimo todo lo que es las piernas, cadena posterior, para sentirnos más cómodos en la salida del clean y trabajar mucho el cambio de velocidad que va a hacer que la barra suba y sea más fácil meternos por debajo de la barra. Es bastante sencillo. Lo que tenemos que buscar es salir con la barra lo más pegado a las piernas posibles y una vez pasadas las rodillas, buscar un cambio de velocidad para acabar con las rodillas completamente extendidas, cuádriceps bien apretados, conjunto con los glúteos. ¿Qué pasa con la punta de los pies? Va a ser una consecuencia del cambio de velocidad. Puede ser que acabes extendido, puede ser que no. Lo que más nos tenemos que enfocar es en apretar bien las piernas para generar un cambio de velocidad a la barra. Ahora te preguntarás, ¿y qué pasa con los brazos? Por lo general nos enfocamos mucho en llevar la barra lo más arriba posible con los brazos. Esto viene después de la extensión de las piernas. Lo que buscamos hacer con los brazos es simplemente mantener la barra lo más cerca del cuerpo posible y ayudar un poquito más a que la barra suba. Pero el principal ejecutor del clean pull va a ser la cadera, la extensión de las piernas. Vamos a ver cómo ejecutarlo. Extiendo las rodillas, aprieto cuádriceps y mantengo los codos apuntando al techo para que la barra no se separe del cuerpo. ¡Suscríbete al canal!